Hoy lanzamos el proyecto de un carrito que se ganaron cuatro de nuestros jóvenes sobrevivientes de cáncer. Todos sabemos que el cáncer es una enfermedad que en los niños afecta fuertemente, pero el cáncer no se termina cuando se da de alta de la enfermedad. Después de eso hay un seguimiento, muchas veces hay secuelas, y esas secuelas hay momentos en los que impiden la reinserción social y laboral. Por eso en la Fundación Nuestros Hijos lo que hicimos es tener un programa de reinserción social y laboral en la que estamos en convenio con la Fundación MAFRE, que nos ayuda en la capacitación de nuestros jóvenes sobrevivientes. Es así como en el año 2019 nuestros jóvenes se capacitaron y uno de sus sueños era poder tener un carrito en el cual vender los productos que aprendieron a elaborar. Comenzamos los cursos de capacitación en la Fundación Nuestros Hijos y cuando llegamos al curso de panadería y pastelería hicimos un proyecto cocinando con nuestros sueños, el cual ganamos. Y entonces ese dinero nos íbamos a poner para comprar nuestro carrito para poder trabajar en Fundación Nuestros Hijos. Y estamos muy contentos de haber logrado nuestro sueño porque esto nos va a permitir poder trabajar. Entonces concursamos en un proyecto de Lab Social que financiaba este sueño al que ellos pudieron acceder. Y este año inauguramos, debido a que el año pasado por la pandemia no lo pudimos hacer, su carrito con los productos producidos por ellos mismos que aprendieron a elaborar y que permiten que ellos, siendo sobrevivientes de cáncer, puedan reinsertarse socialmente y tener un ingreso, poder participar en el campo laboral. Y para Fundación Nuestros Hijos esto es muy importante porque sabemos que después del cáncer la vida continúa. Me siento muy agradecida de todo lo que nos ha entregado Fundación Nuestros Hijos. Llevo 22 años aquí y durante todos estos años no he recibido otra cosa sin ayuda. Estoy muy contenta de encontrarme en este lugar porque forma parte de mi vida y de la de muchos.